El presidente Luis Sabinader dejó iniciadas y entregó obras este viernes y sábado para las cuales el gobierno destinó más de 5 millones 419 mil pesos en las provincias Asua, Barahona y San José de Ocoa. El viernes el mandatario encabezó en Barahona el lanzamiento de un proyecto ganadero, el inicio de la construcción de un mercado y la inauguración de un helipuerto y un hogar de adultos mayores, por lo que el gobierno destinó 933 millones de pesos. En el municipio del Peñón el mandatario encabezó el lanzamiento del proyecto de mejoramiento a la ganadería en la República Dominicana, el cual tiene una inversión de más de 700 millones de pesos. Estamos retomando todas esas políticas que es en la que creemos que son en la de fortalecer al sector agropecuario, especialmente al sector ganadero y lejero, porque este es el tipo de proyectos que desarrolla una región y desarrolla un sector, pero que además lleva tranquilidad, lleva sosiego a un sector que siempre ha estado con un temor, a veces con precios altos, otros con precios bajos. El gobernante también benefició a unas 5 mil personas con la entrega de 1.060 títulos de propiedad. Y desde el día de hoy queda sellado el cambio que esta acción del gobierno va a generar en sus vidas, en el futuro de sus familias y en el de sus comunidades. Como ustedes bien conocen, mi propósito ha sido el de trabajar por la gente. En otra actividad, el presidente Luis Sabinader entregó a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, el Hotel Guarocuya de esta provincia, donde será instalado el Centro Tecnológico Hotel Escuela Turística Guarocuya, para capacitar al capital humano que trabajará en el desarrollo del turismo en la Perla del Sur y toda esa región. Para ahora no tenía unas instalaciones de Infotep, ahora va a tener estas instalaciones que no solamente va a tener la parte hotelera, sino que también va a ayudar en la parte tecnológica. No hacemos nada con construir hoteles como ya está en proceso de construcción y licitación en Pedernales y en la zona, si no van a ver y no vamos a capacitar a los pobladores de esta región. Igualmente llegó al municipio de Polo para encabezar el acto de inicio del XV Festival del Café, donde recibió un reconocimiento de los caficultores. Este es de los proyectos donde la verdad es que se cumplen con todos los objetivos, no solamente las políticas públicas del gobierno, sino también con los objetivos de una sociedad y donde está integrado el desarrollo social con el desarrollo económico sostenible. En estos dos años de gobierno, las estadísticas apuntan que se ha aumentado un 25% la producción del café. En Asua, el presidente inauguró el proyecto habitacional en el cual se hizo una inversión de 184 millones de pesos y dejó iniciada la construcción de un hospital traumatológico, además de participar en la puesta en funcionamiento de la línea del llenado UHT. De Asua, el presidente de la República se trasladó a la provincia de San José de Ocoa, donde dio inicio y presidió la entrega de obras con una inversión superior a los 4.300 millones de pesos, principalmente en el municipio de Rancho Arriba. Allí el mandatario dio el primer palazo para la construcción de la carretera Rancho Arriba-Nizao-Sabana Larga, en la cual, junto al asfaltado y el puente sobre el río Nizao y la reconstrucción de la carretera Arroyo-Las Palmas, La Lagunita, el Ministerio de Obras Públicas invertirá más de 4.000 millones de pesos. Paso a paso.